Hola a todos familia, por fin estamos aquí y os traigo el vídeo de la reacción de mi familia al test de embarazo Os aviso que no es un vídeo de en plan de oh que guay que ha leído un embarazo Porque como sabéis el tercero y encima, o sea el tercero no, el tengo tres, sería el cuarto Y encima pues la situación y tal pues no era el momento En verdad todo al principio se lo toman como un cachondeo, pensando que es una broma A veces les gasto una broma de este tipo pues ellos pensaban que era una broma Cuando ya ven que no es como madre mía estáis locos con tres niños, estáis pa' colgaros Y ya después por fin es como felicidades y que todo vaya bien y que tal, ¿no? Y se alejan, pero y además ahora que ya ha pasado una semana del test de embarazo Como que la asumes y ya pues como te ilusionas, ¿no? Y nada, pues eso, que espero que os guste el vídeo Que os suscribáis al canal, que lo compartáis Y que si no habéis visto el test de embarazo pues ir a verlo porque está súper chulo Yo me pego una pecha de llorar y no sé, es muy bonito No es porque sea mío, es muy bonito Gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Chao Bueno, pues tiene que salir una raya, en una ventanita pequeña tiene que salir una raya así Y en la otra ventanita grande tiene que salir una cruz Si ahí sale la cruz es, viene un hermanito en camino O hermanita No, no sé Si sale una raya es que no Vale Lo veis todos a ver, ¿no? Sí No, yo no Una Raya tapa Poner aquí, una Dos Y tres ¿Qué? 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 ¿Qué pude? ¿Qué pude? ¿Pero por qué llora? Bueno, porra No llora, mi vida Vaya, vamos a ser cuatro Cinco, seis, siete, mucho ¿Por qué llora ahí? Va el papelón pero si estabais tan contentos porque llora o hace ilusión o hace ilusión tener un hermanito y ahora si ya las votaciones que niño o niña si o no? y así entonces lloráis de felicidad eh que mamá que soy un montón ya dios mio no es que estáis los tres aquí mirándome mucho nena como sea que no te pego listo? aaaah es que te resaltan es que te resaltan es que te resaltan es que te resaltan una dos aaaah lo has mirado desde el tiempo no te creo pues míralo yo he llorao yo he llorao vuelve el video vuelve el video que estoy llorao ya la has pintado un mojón de pato como ella pinta mira mira pinta en serio después ver el video mami está embarazada tu para para está embarazada ya lo sé que está embarazada escúchame nena estoy muy nerviosa como si fuera mio te lo juro vamos a ver porque ahora tengo que pensar yo que ropa me voy a poner venga venga y la caja vamos a ver si hay una cruz o un medio de mi vida es positivo vamos a seguir otra vez que vayan a deditos que van a ser deditos que dices? que dices? si, dice la verdad mira, no? positivo me voy a llorar si, esto me ha quedado hace rato ahora no estoy en el video revientala eh, culebra yo te voy a dejar de una buena eso que es? eso que es? que es? que va a ser tía abuela otra vez otra vez? otra vez que no que me muera no te lo ha dicho tu hija que va a ser tía otra vez una mierda otra vez una mierda pa tu madre en serio? míralo el positivo te tengo una palita para entre hoy? que la verdad mirad la cara de aquella mira que estuvimos hablando el otro día no te lo dije ayer eh? pues ya está guapa eso que es lo que te enseñamos es de perecho No te bajes del coche A ver, da la vuelta Da la vuelta Último, prometido Ya Ya, es porque fuera, porque fuera, es porque fuera, es que tres está feo Ya Pero ya No, bueno, porque es mucho padre, me cago Y ya son tres No, ahora cuatro Bueno, si no, los gemelos No me enteré, pero voy a ir por ahí Por favor, mira, yo estoy viendo las relaciones Se lo he hecho a mi hermano Y ahora estoy esperando que venga mi cuñada a decírselo Porque se lo quería decir a los dos juntos Pero no sabía que se lo iba a pillar juntos Así que como he visto a mi hermano, he dicho Pues se lo digo No, eso es que luego no lo vea Y ahora se lo voy a decir a mi cuñada Y como veis las relaciones Todos primero se quedan como en plan de Es mentira, es una broma Y después se quedan como en plan de No puede ser Es imposible Y después ya, pues ¿Qué vamos a hacer? Pues felicidades ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Qué le va a dar a la Mari? ¿Qué me va a dar? ¿Eso qué? ¿Estás embarazada? Sí ¡Qué fuerte! Va a tener un hermanito Mami, los pelos Nena, ya lo decías tú a ella Que tenía las tetas hinchadas Sí, tío ¿Ya te dije a ella que me levanté su pesebre? No lo acuerdas ¿Qué te voy a decir? Pues ahora ponerte las pilas Ya ves ¿Otra vez? Mamá Va a ser mal Va a tener otro hermano Ahora un niño ¡Felicidades! 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 ¿Qué pasa, abuela? ¡Felicidades! Mira Pero no me digas Si te haremos el vídeo grabado de nosotros llorando Fernando, de verdad Bueno Sole, dime la verdad Que sí, que sí, que de verdad Que sí No es verdad Que sí Que sí, que tengo el vídeo ahora te lo enseño ¡Felicidades! Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Y ahora qué? Gracias a Dios el trabajo, hay salud Papi, me lo pones aquí Mi padre ni se ha desmontado, mira Él está comiendo No, no voy a comer Está pensando Mira Así te pones la vacuna con más ganas Claro, hombre Esta lo sabía desde allá por la tarde Que se lo dije, que fue cuando me enteré Y está esperando Me he invitado a comer por lo mismo Está esperando Está esperando para ver cómo te lo decías Me has dicho cotilla No, no La has esperado ¿Qué? Desde luego Desde luego ¿La matas tú o la mando yo? Abuelo, era un sin sentimiento ¿Quién la mata? Pues ya habéis visto la relación de mi padre Mi padre como Como si nada Como que no la extraña, no sé Mi madre no se lo creía Como todas Como estáis viendo las relaciones Pues son todas las mismas Como la mía Cuando yo me enteré ¡Que me quede loca! Aquí no me ha dado tiempo Se lo han dicho Ella ha dicho ¡Está feina! Y va mi madre y le dice Sí, sí, digo ala Es que te veo muy nervioso Pero no está No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Esoñas o no? Corre, por favor Ya, para, espérate No me vaya a asustar Madre mía ¿Qué coño, eh? Ya has probado el parado Has cometido un gran error ¿Tuyos? Jura Sí ¿Será verdad? Sí Y mira a la abuela ¿Por qué no se lo cree? Nadie se lo cree al principio ¿Verdad? A ver, dígamelo a ver ¿Pero por qué sale una? ¿Es que eso vienen dos? No ¿Por qué sale dos? Dígame, sobrina ¿Por qué sale una cruz? ¿Es que vienen dos? Esa es otra, no es... Es que ya voy a dejar A casi que fuera a Madre No puede hacer No, no ¡Pórtatela ya! Oye, tu madre me pega a mí ¡No, no! Mira la piel a que te amerija Que te... ¡No, no, no! Oye, ya está ¿Qué pasamos? Oye, ya está A criarlo Hola Gracias.